El amor destinado a alguien ya no podrá ser tan animarse. Nunca, nunca podrá ofrecerse a otros. El de otros será un distinto amor. El de ella para ti quedará frenando cada vez que sea imposible someter al de su amigo. En otros tiempos, en este mismo espacio, estuve sin número de veces contigo. Pero, el espacio como siempre sigue igual y hermoso, incluso es un día. El amor es una puerta semiabierta, de donde duele mucho salida. Pero es absurdo, como la hace de una alquedad, se pareció. Los bares son un lugar de citas, de recuerdos, de lectura de poemas o bacheras. Y, en una oportunidad, en uno de ellos, en periodo de acuadiente y enumeradas de tabaco, el negro Domingo se quejaba y decía que yo le he hecho. Arama socio. Anoche después de trabajar con sobretien, de comer, de dormir y de respetar eso sí muy bien. Me di cuenta que me faltaba, porque era para ser uno de esos días mentados y de crisis. Y la santa, que según vos pesos, me mostró mucho más calzas que dientes. Se echó un trago de barriente que le supo más amargo que cualquiera que se hubiese tomado en toda su vida. De los pocos que me escuchaban, fue precisamente el real, floro quemada, la única, la única, la única que como en serio tal es alabia. ¿Tienes? Se propuso dar felicidad a mí. A ver, ella no era muy bonita, pero tenía cierta forma, cierta manera de comportarse, que hacían muy simpática los hombres que la proyeban. Vamos a ver, ¿cómo le entienden? A ver, la primera. Ella alabiava las paradas. Hacían igualadas y mucho más, también alabiava, en el tiempo, con el medio. Procesos que para los hombres son investigación, pero nosotras nací mujeres. Sabíamos que era simple exhibicionismo, de un lado igual a otro lado, tal vez. El día siguiente tomó a Domingo con el firme propósito de conquistarlo a él. Como le dije antes, no era muy bonita, así que tuvo que apegar a sus encantos personales. Acortó sus vestidos, dio a Dios y a sus zapatos, reventó una gocea de peñetas en su pelo enmarallado, así como éste. Y por último, se colocó unos preciosos aretes de peca de la frente. Ya, al tomar la calle, fue directamente a la calle de los hombres. Pocos minutos fueron suficientes para darse cuenta que eran el uno para el otro. Y se amaron, se amaron esa misma noche, obligaron a sus bocas a tragarse en un beso. Se perdieron en un espacio donde el tiempo en esos momentos solo importa para mis pies y botones. Las manos recubrieron los brazos ajenos, las piernas los ajenos texos. Se montaron en ese carrusel de tiempo que en esos momentos solo quiere ser determinado. Y así, el negro amigo, su buena pasión de vestir a la moda de dos siglos atrás, de leer poemas y de hablar de idioma extranjero, la gran pasión por el gran.